Puente combinado, metálico y de madera, y ahí el pequeño río. Y por lo que se ve, parece que ya nos estamos aproximándonos a nuestro objetivo turístico. ¡Wow! Este es el salto de agua que víamos desde abajo. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión voy a hacer una pequeña visita a la Laguna Negra, acá en la provincia de Soria, comunidad autónoma de Castilla y León. Vamos a conocer, vamos a descubrir su atractivo turístico natural, y a ver qué más les puedo compartir. Así es que amigos, sin mayor preámbulo, aquí comenzamos. Como podéis ver, desde aquí, desde el parking, de la entrada al parque natural Laguna Negra. Aquí comenzamos. ¡Bienvenidos! Aquí comenzamos la senda. Como podéis ver, ahí nos dice, senda del bosque a la Laguna Negra. Y una amplia información para el viajero, para el senderista. Así es que aquí comenzamos, y vamos a ver qué nos depara esta visita a la Laguna Negra. ¡Amigos! Una vez más, bienvenidos a mi canal. De antemano, muchísimas gracias por hacerme compañía. En la caseta de información del parque, nos ha comentado que esta ruta, o esta senda, tiene una longitud de aproximadamente unos dos kilómetros, hasta llegar a la laguna en sí. Y mientras tanto, vamos bordeando, si cabe el término, como podéis escuchar, un pequeño río. Ahora veremos si hay algún panel informativo con el nombre del río o del riachuelo. Y aquí el sendero está bastante cerca de la pequeña carretera. Por cierto, en el punto de información, nos comentaron de que había dos opciones para poder llegar a la laguna. Coger el bus, que hace un recorrido desde el punto de información hasta la laguna. O la otra, por esta senda. Y nosotros pues hemos decidido hacerlo por la senda. ¡Hola! ¡Buenas! Así que, como hemos decidido hacer por la senda, vamos disfrutando, mira, de esto. El agua está presente durante el recorrido a la laguna. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Y aquí nos acercamos a un puentecito, un puente combinado. El puente es metálico, combinado con madera. Pero, muy chulo, ¿eh? Muy llamativo. Y bueno, nos da servicio. Vamos a continuar. Muy bonito esto. Unos senderos bien acondicionados. No hay excusa de decir, oye, es que no puedo. O que no sé qué, o que no sé cuánto. Simplemente echarle ganas. Y eso sí, que nos guste este tipo de rutas. Y nos vamos a encontrarnos con otro puente para poder salvar este riachuelito, este arroyo. Así es similar al anterior, un puente combinado, metálico y de madera. Y ahí, el pequeño río, o riachuelo. Por cierto, el nombre del río, o del riachuelo, es Arroyo de la Laguna Negra. Y aquí podemos ver esto. Nos dice Laguna Negra, 200 metros. Y oye, para los compañeros viajeros que les gusta hacer volar drones, pues aquí está totalmente prohibido. Pero también, compañeros que les gusta crear contenido con este tipo de dispositivos, está totalmente prohibido. Lo pone el panel informativo. Y bien, dicho esto, continuamos por esta senda que ahora ha cambiado ya. Pero está bonita, más práctica, diríamos así. Y en pocos minutos estaremos ya llegando a nuestro objetivo turístico. Hola. Y por lo que se ve, parece que ya nos estamos aproximándonos a nuestro objetivo turístico. Amigos, hemos llegado, como podéis ver, a la Laguna Negra. ¡Guau! A la entrada principal de la laguna, podemos ver, el mobiliario está muy bien acondicionado. Con una especie de balconeras, para poder disfrutar de las vistas de esta bonita laguna. Por cierto, si alguien pensaba que el agua de la laguna era realmente negra, pues no. Como podéis ver, es verde. Voy a continuar con la visita al perímetro de la laguna. Como podéis ver, esto está muy bien acondicionado. Un espacio natural, digno de visitar. Aquí me paro un poquito para compartirles desde otro ángulo. Voy a dirigirme a una zona que parece que hay una cascada. No sé si está accesible, pero lo voy a intentar. Aquí está otro panel informativo, así mismo con la información sobre la laguna. Vamos a ver si podemos llegar a la cascada, que digo yo. Esta parte de acá, en la laguna, vamos dejando, por decir así, atrás. Y nos vamos a dirigirnos a las cascadillas, digo yo. Porque he escuchado, y para mí que son cascadas estas. Pero vamos a ver, vamos a ver si llegamos. Así que, continuamos con el vídeo. Espero que me acompañen hasta el final. Vemos este puente metálico. ¡Guau! ¡Qué chulada! Y desde aquí ya podemos apreciar este bonito espacio natural. Allá al fondo vemos unas especies de cascadillas o saltos de agua que nos deleita a la vista. Amigos, hago aquí una pequeña parada para tomar un poquito de aire, descansar un pelín y disfrutar lo que tengo allá al fondo. La belleza paisajística del entorno y de la laguna negra. Amigos, nosotros continuamos, que el vídeo todavía apenas va por la mitad. No, que de verdad, me queda todavía un trecho hasta el punto final. Así que, continuamos. ¡Guau! Este es el salto de agua que víamos desde abajo. ¡Guau! ¡Qué bonito, eh! Madre mía, la naturaleza es mágica, cautivadora. Amigos, muchísimas gracias por hacerme compañía. Ya saben que la vida de mi canal en YouTube depende de todos ustedes, mis estimados espectadores. Para mí, es una ayuda muy grande que me deis un like, un me gusta, que compartas mi vídeo en las redes sociales o con tus amigos, con tus más allegados y te suscribas a mi canal. Y de esa manera es lo que me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y yo, a cambio, les doy estos vídeos, les comparto estos hermosos parajes naturales. Y pues esto es totalmente gratis, eh. Que tampoco suscribirse, dar un like o un me gusta y compartir. No cuesta, se puede decir nada, es un pequeño detalle de vuestra parte y listo. ¡Guau! ¡Qué lugares tan bonitos, amigos! Unos lugares chulísimos. Unos lugares de película. Vamos a continuar. Y así, les sigo compartiendo estos hermosos atractivos naturales. ¡Guau! Es que es impresionante, mira. Sales de un sitio y vas a otro. Y mira, ¡qué vistas! ¡Qué vistas! ¡Guau! Antes estaba allá, perdonando que indique con el dedo. Las vistas eran espectaculares. Pero desde este sitio, quizás son mucho más espectaculares. Y bueno, por ahí, como veis, orilla, orilla del Peñasco, se puede seguir. Hay un sendero. Y seguir disfrutando de las vistas de la laguna y del maravilloso entorno natural. Amigos, aquí lo vamos a dejar este vídeo. Esperando que haya sido de vuestro agrado, de vuestro interés. Y si es así, pues ya saben, regalen un like o un me gusta. Compartan mi contenido con sus amigos, con sus más allegados. Y los que no están suscritos a mi canal, espero que se suscriban. Y al suscribirse, activar la campanita en todas las notificaciones. Amigos, a título personal, considero una ruta espectacular. Una ruta fantástica. Y muy recomendable para cuando quieras hacerlo. De antemano, muchísimas gracias. Y conmigo nos estaremos viendo en el próximo vídeo. Sean muy felices y pórtense bien, que nada les cuesta. Adiós.